Hola, hola chicas y chicos, pues aquí ando en la tienda de la Targue, vine a la tienda de la Targue porque necesitaba venir por unas bolsas y voy a ver a ver que otras cositas voy a ver, pero aquí miren el día está bien nublado pero con un poquito frío, por eso andamos así, pero pues aquí vengo ahorita que el cachetito de bombón se quedó con mi hijo, bueno pues tengo que aprovechar a venir a comprar esas bolsas que necesito para la basura pues vamos a entrar ahorita aquí a la tienda de la Targue esta mañanita, pues aquí vengo, miren, vamos a entrar miren, pues tuve que agarrar un carlito, pero voy a ver a ver que cositas miro, miren, no sé qué, están muy bonitas las cositas que hay aquí en la tienda de Targue este no sé para qué es, vamos a ver, oh es para un pajarito, miren, miren yo compré uno de este, es para el café pues aquí están a 5 dólares, miren, y hay de diferentes colores, este verde y rosita, pues está bien el precio, miren, está muy bonito este para hacer cafecito miren los vasitos también, estos son de vidrio, están muy bonitos, miren, esta botellita me gustaría para la leche, para ponerle aquí la leche para que se conserve más, para que no se va a echar a perder más rápido el galón de leche, miren, están muy bonitos estos, estos botellitas miren, qué precio es este, 5 dólares miren, los pollitos están muy bonitos, a dólar, y los conejitos, miren, qué bonitos están miren, esos conejitos, qué bonitos están están a 3, este también es un huevito, pero este prende luz, miren prende la luz, miren qué bonito está a 5, pues venía por unas bolsas, pero pasé aquí, miren, hay muchas cositas bonitas también me voy a llevar unos de estos, este, todavía no es el conejo, pero me voy a llevar para las princesas, a ver qué les regalo en esta, en este conejito, miren como les digo, viene a las bolsas, pero de pasadita pues ya ve que viene uno a comprar este algo y después se le pegan otras cositas más miren qué bonitos miren, pues ya me llevé una bolsa de esta, pues me voy a llevar otra, está muy bien y cómoda ahora sí, pues voy a agarrar las bolsas y también el cachetito de bambú le gusta mucho la pizza pues ya a ver, a ver de cuáles le llevo, de cuáles pizzas, aquí vamos, miren y vamos para acá, aquí están las bolsas, miren, como les digo, ahora me tocó venir sola pues voy a aprovechar a llevar las bolsas para la basura pues me voy a llevar de estos, porque estas son las que me gustaron, huelen bien bonitos, miren luego vamos a seguir a agarrar la pizza vamos a ir por este, por este lado por este lado, para ir al refrigerador a encontrarle la pizza al cachetito de bambú que él encanta bastante la pizza, pues lo voy a llevar uno vamos para acá, en busca de la pizza miren, estaba viendo la pizza de pequeñitas, pero pues no hay pequeñas, voy a ver a ver cuál le llevo no sé de cuál llevarle la pizza, miren ahora sí, pues ya vamos a ir a apagar, vámonos esos conejitos me gustaron, miren, para poner en la cocina, están muy bonitos ahí es donde los voy a poner, están bien hermosos pues ya encontré lo que necesitaba, pues ahora, como les digo, vamos a apagar venía por unas bolsas, pero pues como les digo, a veces viene uno por una cosa y lleva otra cosa más que ocupa uno, pues como les digo, vamos a apagar pues ya vámonos, miren pues ahora estoy muy bien cargada, pues ya vámonos, ya es hora de irnos a hacerle la pizza al cachetito de bambú vámonos, si les gustó este video, denle like, adiós a ver cachetito de bambú, ¿me estás ayudando? wow, va bien contenta el cachetito de bambú ayudándome con la bolsa porque le traje, ¿qué te traje cachetito de bambú? ¿me ayudas? sí, sí te voy a ayudar, pero ¿qué te traje? ¿qué mires adentro? ahí, mi uy, cuidado oh, oh